¡Hola a todo el mundo! ¡Os saluda! ¡Señor abuelo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! De una mala leche de la hostia ¿Vale? Tenía el episodio grabado Tal... Y Dextory ha decidido Que no compilar El archivo de grabación, ¿eh? O sea... ¡Perfecto! Dextory Gracias por joderme el día Gracias, gracias Gracias, yo a estas horas me gustaría Estar haciendo ya un directo de LOL O de Seven Days to Die, o de ambas cosas Y tal, bueno Lo que había grabado era Eh... Un timelapse De ahí, bueno, en fin, da igual Limpieza de Spawn Chunks Y el sistema este, ¿vale? Para las zanahorias, que me vayan por ahí abajo Este un cofre y todo el rollo ¿Vale? Entonces, pues nada, chicos Eh... Voy a seguir trabajando esto Ahora voy a 10 FPS Muy bien Vale, muy bien, tengo un i7 Una GTX 770 A 10 FPS, gracias Minecraft Gracias, de verdad Gracias Vale, amigos Este cofre lo tengo que quitar de aquí Lo voy a quitar ya Nada por culo Ah, lo he cogido ¿En serio? Maravilloso Por una vez que me daba igual Y lo cojo Vale Bueno Pues nada, seguiremos construyendo esto, chicos Así que... ¡Entra! ¡Entra! Ya que tenemos esto aquí Vamos a empezar Que es que igual las zanahorias las quiero allá arriba ¿Eh? Porque para cogerlas y replantarlas Va a ser más fácil No lo sé No lo sé, chicos Eh... Un cofre aquí ¿Vale? Que lo podamos coger bien Yo creo que sí Que va a ser la forma ¿Vale? Pero antes de eso Vamos a hacer una plataforma Vamos a intentar no matarnos No prometo nada Vale Vale Intentar no ahogarnos Y eso ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, tía! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Venga! Abajo habré liado un cristo de mil pares de huevos Pero bueno Ya es un poco eso, ¿eh? Ya es un poco eso, amigos Venga, claro que sí Más tierra la que necesito ¡No importa, amigos! Alguien dijo una vez que la Dirt era un recurso Finito y había que cuidarla A mí me da la risa esto Vale ¿El cofre cómo lo quiero? ¿Puedo soltar desde aquí? ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! El cofre lo quiero así ¡Ay! ¡Qué bonito el cofre! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ay! Todos los lags del mundo ¡Lac, clac, clac, clac! Vale, así para arriba Esto es Y así ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, habría que probar este sistema Yo creo que sí Vale, hasta que no funcione todo No voy a hacerlo de otras veces Desde ¡Ah, ya está! Y luego entonces me quito Quito la historia Y me da la risa, Marisa Vale Antes de plantar nada Ok El agua la voy a querer A ver, vamos a hacer El conteo Esto es 1 de altura Quiero 1, 2 Vale, como aquí abajo Para que sea todo un poquito Tal Desde la base es 1, 2, 3, 4 El quinto es el techo ¡Perfecto! Así que 1, 2, 3, 4 Y este es el techo ¡Perfecto! Esto será un bloque De cristal Ahora no recuerdo Si el cristal Sí o no Sí o no Sí o no Yo te diría que no lo sé Más que sí o no Sí o no Sí o no Vale Y Te iba a decir Me molería un sistema No Ya está bien así A ver Que piense un poco Menos lo habitual en mí Pensar Pero tal No sé El cristal tendría que estar Uno más arriba Puede ser Vale Vamos a hacer las pruebas Tú por aquí Y tú por aquí Y tú Y tú Y tú Qué demonios Tengo palancas Venga Así me llevo algo de todo ¡Claro que sí! No Y claro El cobel Me voy a ir hasta abajo A buscarlo Me hace una ilusión Parito No hay que Mirad cómo van muriendo Qué mal Lo he hecho eso Doble Doble Cobel Vale Vale El cableado No sé Desde dónde Lo quiero hacer A ver Mi idea era Que hubiera un temporizador Un hopper timer Que yo lo plantara todo Que mire En la wiki Porque es De eso Qué susto me he dado Casi Casi me caigo Por aquí El Mac iba con alta velocidad Vale Mejora algo las texturas Creo Podría ser No lo sé Vale Entonces Bueno Claro Es lo típico No puedo ir por en medio Así del tiro Vale Tú aquí Tú aquí Tú aquí Vale Lo pondrá bien Perfecto Vale Entonces mi duda es Así ya vale Vale Ya funciona Todo el doble salto Es maravilloso Para construir Gracias Ya que soy listo A veces Una cosa Vale Lo de la pala Dices Para que la tienes Vale Centro es aquí Entonces Todo el techo Tiene que hacer 5 Con lo cual Este igual Tiene que estar Uno más arriba Vale O sea que ya vamos mal Entonces vamos a hacer el techo Vamos a dejar esto de aquí Para poder subirnos Vale Entonces sería un poco La idea Esto Esto Que como son 2 Que puedo saltar Vale Ahora llevo ya Empanado Vale 3 Y 4 y 5 Vale Esto sería el techo ¿No? Entonces mi idea Es que haya agua En todo el techo Claro que sí Muy bien Vale No Y este bloque ya Pues no Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Perfecto Poco cristal llevo Vale Creo que tenía Un hacha Con shield touch Que dices ¿Para qué valen? Pues para quitar cristal Por ejemplo Esto es Gracias ambulancia Claro que sí Ala da igual Será por cristal Gracias 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 por meterte En mi vídeo Espero que salves A quien estés llevando O eso es policía Ya no lo sé Yo como no me meto En problemas Sabes locos Sabes loco Venga el móvil ahí Dándolo todo También Claro que sí Eso es culpa mía No del móvil Por no ponerlo en silencio Tengo aquí Recuerdo que ese cofre Era todo lo que yo llevaba Encima para estar Construyendo esto Igual que la mesa de grafeteo Y le dije Ah lo dejo aquí Y tal Pero bueno Como esto ya tenemos Ahora Nos estamos ensuciando El inventario De otra manera Entonces luego haré lo mismo Volveré a dejarlo todo ahí Me iré a hacer otras cosas Volveré y no lo cogeré Y ese cofre cada vez Aumentará de tamaño Guaito Que bonito está quedando esto Vale El cristal Muy bien Del blanco No tengo aún Han arreglado lo de las hitbox Como podéis ver Aquí Ya las hitbox son normales No ocupan todo El puto bloque Vale Pues tú Y Estos Vale Podría haberlo hecho todo Porque con la de cristal blanco Que voy a gastar Pero bueno Igual de momento Cuatro stacks Y vamos Que nos matamos Sal loco Lo que nos matamos Cubo de agua Yo tenía más Porque así En mi agua Agua infinita arriba Ya me olvido del tema Pues no Tendré que ir y volver Es que no quiero gastar hierro ¿Sabes? Para hacerme un cubo Venga Vamos ahí Pum 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 Fuego Todo aquí Vale Perfecto Vamos para allá Bueno Al tener velocidad Esto es otra cosa Si tuviera que ir y venir A velocidad normal Ya me habría cortado Las venas Minecraftianas Salto Salto Vale Ahora con cuidadito Despacito Una letra No nos matemos Locuelo Que la vida es muy bonita Y ahí no llego Vale Claro que sí Muy bien Vale Espérate Me voy a cambiar La sensibilidad Al ratón Vale Para jugar al LOL Me la bajé La sensibilidad Esto lo puedo hacer Desde aquí Perfectamente Vale Tema luces Cámara Acción Tendría que hacer Con mi libretita De papel Vale Esto es fácil Vais a la wiki Miráis Que Que intensidad Tienen las luces La luz En cada bloque Que transcurre Pierde uno de intensidad Y así Sabréis Podréis controlar El tema De que no haya spots Vale Con luz de 7 O menos Que es a partir de entonces Donde spawnean mobs En el overworld Mobs hostiles Vale En el En el En el infierno Bueno En el nether Tener en cuenta Los blazers Los blazers Spawnean a mucha luz Vale O sea pueden llegar A spawnear con mucha luz Los pigments Creo que les afectaba Y los Wither Skeletons Son 7 También Vale O sea que Si queréis Wither ser una fortaleza No pongáis luces No pongáis luces Porque os van a liar Ahora estoy un poco perdido Vale Esto lo puedo hacer Todo Pep Me he quedado así Pues mira Tendría que haber hecho Los 8 stacks De huesos Me sobran Chicos Por eso no hay que sufrir La parte de abajo No me acuerdo Como lo hacía Lo hacía hasta el tercero ¿No? Es 1, 2 y 3 Creo ¿No? Vale Entonces desde aquí Claro que sí Bueno sí Tendré que hacer borde Antes o después Vale Esto es techo ¿Ya? Sí Correcto Construir con transparencia Te da la risa Un poco también A veces Y esa es mi escalerita Mi escalerita De la reina Vale Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Claro que sí Venga Venga Otro Pon otro aquí Mira Esto lo voy a poner a propósito Ay que bonito Ha quedado Bueno Igual me ha dado una idea Eso Como muchas de las Ese ya no está Ya no está previsto Ha sido otro error Vale Como casi todas las cosas O muchas de ellas En la ciencia Se han descubierto Por error Mientras se buscaba Otra cosa Bueno muchas No casi todas Pero muchas sí Mientras se buscaba Algo Ha salido Otro resultado Es que me van dando lagazos Ahora estoy a 12 FPS ¿Lo veis o no? Y es por la puta cosa aquella Vale Yo hago así Y recupero FPS Para grabar Igual voy a tener que bajar Esto un poquito Es que además Tengo esto en off Y todo Bueno Tengo todo en off Ahora se bogeará un poco Igual son las texturas A ver Esto hay una snapshot De la snapshot Pasa eso Bueno He recuperado FPS Tampoco es una locura Pero Que triste Entonces El ratón se te engancha Y te da la risa Cuando haces trabajo Se precisiona Alemana Como estos Venga Fuera Ah pues mira Este era el que no tenía que quitar Vale Me parece más correcto Que otra cosa Mariposa Vale La otra Lagazo Bien Pues nada Entre que el Dextory Me ha hecho la 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 pascua antes Que a veces Que el disco Se me está empezando a cascar Que sería otra Como estoy grabando Bueno En fin La CPU Está a 60 A 60 grados Madre mía Gracias Minecraft Has hecho mi vida más fácil Con la snapshot Gracias Mojang Venga Es cuando miro a base Valoramos una vez Que cierran los ítems frames Yo creo que la mob trap También afecta En serio Vale Muy bien Entonces A ver Provisionalmente No provisionalmente Que coño vamos a hacer ya bien Y Ahí estamos Venga Venga Otra Ahí estamos Venga Perfecto 360 en el aire Vale Más Get me more Get me more Lo voy a hacer todo Vale Claro que sí Claro Claro que sí Estas Eh Venga Dame más Get me more Get me more Aquí Eh Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Venga por aquí Eh Eh Hombre mini zombie Por cierto No he ido a ver a mini bartolin Le habrá palmado Se habrá glitcheado Estará Píralo Vine bartolin No tengo una link tag para ti Me haría mucha ilusión Enteguearte Eh Cosas valiosas Eh Eh Tengo 31 niveles De sobra Bartolin El último Hasta el momento Vale Venga Slabs Es que no me molaría Bueno lo puedo hacer desde arriba No Si El pico es el touch además Perfecto Tiritiriti Ay Mira voy a poner Voy a poner Más cristal Lo que Para que se vea Digo Eh De hacer más alto Eh Bartolin se lo merece Bartolin Me ha dado buenos momentos Bartolin el último Ay 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 mi Bartolin Más majo Ay que bajo Que momentos A ver tú Lleva ya Esto es Si me gusta más Tiento con este Con lo mismo Eh Casi eh Jejeje Ay Bartolin el último Es tu gran amigo Espérate Que esto lo podemos hacer Mejor En serio tienes la Hitbox hasta aquí Amigo Pues yo quería Yo quería Yo quería No claro es que son de un bloque y medio De alto Lo veis Bueno un bloque como algo Es que no se ve lo suficientemente rápido Si pongo es la para arriba o es la para abajo Si que podría Pero bueno da igual Ahí está bien Venga Perfecto Bartolin el último Mira Esto va a ser Seguramente Así mal No se va a ver una mierda Pero bueno Yo como si así Espérate Bartolin el último Me marco Una así Una así Y luego compongo Ahí Estoy enseñando demasiados trucos Photoshop 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 Es tu gran amigo Dar el control Corre como si no hubiera un mañana Nanananananana Muy bien ¿Por dónde iba yo? Ah por el agua Agua Patos Al agua Patos Vale Y aquí estoy viendo Que Puedo hacer esto así Uy Ahí lo he visto Ahí lo he visto Lo he visto Calisto Lo he visto Vale aquí tiene que ir agua Entonces podría hacer Así en diagonal Y no sé qué Y quedaría como súper bonito ¿No? Entonces hago en diagonal hasta aquí Y ya entonces así Y así Y no tengo que llenarlo todo de agua Que me da mucha pereza Así Y así Y así Mira que bien Así tengo que quitar menos Que son S Y S ¿Vale? Muy bien Agua Agua que te quiero Agua Agua como el agua río Agua 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 Vale aquí me la quería infinita Entonces lleno aquí Aquí me la quería infinita La creo aquí Aquí me la quería infinita aquí Ahora hacemos así Me la quería infinita aquí Hacemos así Me la quería infinita aquí Hacemos así Nos caemos en medio Gracias Me la quería infinita aquí Ah, muy bien Que es que me dejé un puto hueco Ah, vale, que es que no he puesto el cristal Muy bien, pues lo he hecho todo fatal Esto es Muy bien, ¿no? ¿Tú crees que lo he hecho bien esto? Vale, perfecto, así me gusta Que lo hagas todo con cabeza, lo cuelo Porque es lo que te caracteriza Mira que bien Hala Bueno, nos queda otra opción Que es hacer un techo de agua Últimamente esto es medio acuático Quita ¿Veis? De un error Una opción a una solución O una opción, más que una solución Vale, esto aquí Perfecto, no, esto ya no debía ser Estamos, ahora te voy de aquí mierdas Vale, venga, esta línea Fuera, 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 fuera Vale, el de fuera ya lo tenía Entonces Lo que tengo que hacer es Este bloque me está confundiendo De la hostia Vale, es así Así Y así Entonces queda un techo curioso Cuando menos, ¿vale? Todos los bloques de agua Y tal Entonces Eh, sí Pero yo antes de eso Tendría que haber hecho agua infinita Vamos a marcar el bloque Que es el central Que es este Con algo así Que no me vaya a confundir Que es el puto cobel ¿Vale? Entonces Eh, rompo aquí Que se me cree infinita Porque tengo que llenar los otros Digo yo Si no, qué gracia tiene Esta decoración Vale, podría hacer todo el techo así En plan, ¿eh? Tablero de ajedrez Blanco azul Blanco azul Ojo blanco azul Como los blancos azules sois Spider cerdo Spider cerdo Vale Entonces Ahora tengo que poner el pistón Pistón Que valoras el pistón Y uno más arriba Si quieres Lo cuelo Eh, que no te importe Ponerlo donde tiene que ir Eh, si no Si Vale Entonces Este bloque ya va afuera Esto es Muy bien Y ahora Venga Circüitería para esto Merrillo de Calixto Que no se vea mucho Que no se vea mucho Da igual Está el techo este Que tiene su historia Vale Entonces La idea es Eh Aquí no Vale Aquí sí Muy bien La resta Para el cristal Vamos mal Slabs Slabs Lo ideal sería Allí Pero entonces Se vería mucho Entonces vamos a tirar Por aquí atrás Y entonces Se verá detrás Pero no importa Y ya está Y entonces No sabré cómo funciona La resta Que a veces me pasa Y Porque no es lo mío Es para Rally Praxis Estas cosas Pero he visto que sí Que al final sí que sé Vale La idea es Se va a buguear Vale Tengo las texturas aquellas Efectivamente Pero bueno Funciona La resta Aunque esté bugueada Glicheada en este caso Vale Entonces lo hacemos así Entonces igual Todo el techo Tiene que ir con esto Ya veremos No lo sé Casi vamos a ver Cómo queda esto Desde abajo No te caigas Luego no te caigas Puedes hacerlo Muy bien Claro que sí Tiene su rollo Tiene su rollo Igual lo acaba haciendo Todo el techo Se cae el glowstone Vale Aquí sí que tiene que ir Un Un slab Porque si no El agua Caería aquí Y no me sirve de nada Claro que sí Pon dos de golpe ¿Por qué no? Tú lo vales Campeón Claro que sí Bueno Perfectamente podría ser Esto Pero bueno Quiero pasar por encima Fácilmente Vale Todos estos slabs No se quede un móvil Y tal Y pascual Vale Vamos a hacer el circuitería En plan guarrete Vale Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Por huevos Esto va aquí ¿Sí o no? No Lo he hecho con el culo Esto va aquí Esto aquí No tampoco A ver si lo ponemos bien ¡Eh! Muy bien ¡Hombre! Míjate Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, doce Vale Entonces me va a quedar Lo voy a hacer por los lados Y tal Para que me quede simétrico La cosa es ¿Nos mataremos? Seguramente sí Ahora es cuando me arrepiento De haber puesto todo este cristal ¿Eh? Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo superaremos amigos No llenar los cubos de agua Evidentemente Voy a cascar Otro de cristal Que para eso Que para eso Lo Para eso me sobra Hay que me sobra Vamos a comer Muy bien Ha puesto uno de más ¿Por qué estoy poniendo dos En lugar de uno? 20 FPS De verdad Es muy lamentable Muy lamentable En fin Bueno Pues va cogiendo forma En la base Vale Venga Tierra Tierra Trágame Pues ahí Venga Uy 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 Vale Esto aquí Venga Me faltan slabs Muy bien Encima los sé poner así de bien Pues es lo que tiene Muy bien Muy bien Vemos por abajo Lo cuelo Esto es Quita de aquí Vale Por ahí Vale El otro va en medio A ver Que con esto El cristal De verdad El otro va ahí El otro va aquí Y se han acabado Los textos Y con el cristal Pues nada Voy a tener que ir Allá abajo Y tal Y ahora pues nada Lo típico Me falta Por no romper el cristal Que me sobra Mira Poing Poing Se ve un puto canguro Ole Toñinaca incluida Como tengo regeneración Me la viene al Pyro Uf Casi eh 360 y casi caigo por ahí Vale Entonces Estoy haciendo slabs Perfecto Lo veis Aquí que hay slabs Aquí que hay Que no hay Vamos a ir Podría haber salido Con la temática naranja Y haberlo hecho Con slabs naranjas Pero Sea así Mezclando estilos En serio Le he dado con la cabeza Al cofre ese Cabezonator Claro Ahora te quedas ahí Boca Glitchado con el esto Vale No tal Pues Pascual Ala Vamos a hacer unos 63 eh El máximo Múltiplo de 3 64 No es múltiplo de 3 Para calcular el múltiplo de 3 Subáis todas las cifras del número Y si es múltiplo de 3 Es que es múltiplo de 3 Quiero decir 27 lo sumáis Vale 2 más 7 9 9 es múltiplo de 3 Si pues ya está 115 114 por ejemplo Sumáis 1 y 1 2 Y 4 6 Vale Es múltiplo de 3 Vale Es una regla Es un truco muy fácil Vale Ahí me queda un bloque de cristal Cristal Que llevas al corazón Así como tal Y esto lo quiero simétrico Con lo cual Voy a hacerlo tal Y me voy a cargar cristal Estoy tal nabo De estar subiendo Bajando Y todo el rollo Vale Ahora es cuando me caigo Por haber roto el cristal El maleficio del cristal Perdido No, no se que Vale Shift apretado Importante chicos Estoy Desde que juego a minecraft Tengo el meñique Porque yo aprieto con el meñique Shift Y tengo el meñique De un hibertrófico Que tiembla el misterio Loco De hecho he ganado Un pulso gitano Con el meñique ¿Sabes? Vale Entonces Esto aquí Y tal Pascual Entonces Yo quiero darle chicha A ese bloque Vale La palanca la quiero aquí Y dices ¿Por qué aquí? Pues ¿Por qué no? Bueno haría más en el otro lado Y puedo Hacerlo con redstone por abajo Que vaya por abajo Entonces tendré que bajarlo bastante Para que no me bloquee los hoppers Porque precisamente Iría por en medio Y los hoppers de en medio Son los que no quiero bloqueados Sobre todo este Que es el que lleva Todo el flujo de ítems Para allá Vale Entonces lo que voy a hacer Es bloquear así Tal Vale Y lo ideal sería que Ahora le está dando chicha A ese bloque Pues vamos a Vale Para abajo no podemos tirar O si A ver No llegamos ni de coña Por eso no Me he cargado la estructura De abajo Los andamios Terrosos Terrosete Terrosete Porque ya sabía yo Shift apretado No Nada Vamos Vimos al límite Ya sabía yo Que en algún momento Iba a necesitar yo esto Ande yo Carriente Escribí a ser la gente Vale Centro Busca el centro Que tú puedes Busca el centro Busca la energía Pues eso Lo yo maestro allí Vale Esto por aquí Plac Vale Le vamos a estar dando chicha A este bloque de aquí Vale Con lo cual Se nos va a paralizar Este hopper No importa Porque es que Va a ser solo Que caiga agua Un poco Y ya está Vale Pues al final Si o si Tal Pero No En diagonal No va a afectar Me molaría Pero es que Va a ser muy guarro Bueno Tampoco se va a ver mucho Vale Muy bien Locuelo Y ahora como pones La reston Hola Me llamo Locuelo Y tengo problemas Eso lo puedo quitar Desde dentro Pero me gusta Complicarme la vida Claro que sí Venga Quítamelo El otro No El otro ya no El otro ya no puede Vale A ver Recordáis que acabo de decir No quitéislo de la andamia Hasta que no esté todo Pues eso Mis sagradas enseñanzas Me las paso por el Por eso Vale Muy bien Y ahora Esto de aquí Desde aquí Ay que ventanuca mágica Mira Una de fondo Que épico Vale Porque ahora tengo que poner la reston Y no puedo ponerla Bien ¿no? Claro que sí Claro que sí amigos Y desde aquí no puedo Sí, sí, sí puedo Mira, míralo Vale Aquí 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 Ahora sí que voy a tener que poner Más Historias Pero bueno Ya está Bien He quitado el otro Y ya está Que algo importa Bien Gracias Tía Gracias Vale Pues así Busco un poco la simetría Con una de las dos escaleras Ya bastaba Pero así Tengo simetría Vale Si no me llega la corriente Puedo poner un repeater ahí Lo he hecho con toda la putería del mundo Esto Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Pum Pum No hace falta contar Mira justo Yo creo que uno más Y ya no Tal De hecho Tengo curiosidad Uno más Pues mira Está uno más Vale Perfecto Si me dejas poner aquí un cristal Te lo agradeceré Enormemente Vale Está cayendo No está cayendo el agua Ah Que he puesto Vale 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 Está el cristal ahí abajo Perfecto Pues lo que tenemos que hacer es Poner aquí Esto no está activado Vale Cuando lo esté Pues ya hablaremos de otra cosa Mariposa Así Ahora sí está activado Vale Entonces Hacemos así Y desde abajo vamos a apretar el otro Y vamos a ver que nuestra maravillosa trampa funciona Vamos a hacer así Con seguridad Otra vez estoy quitando Lo que igual tengo que volver a poner luego Pero eso ya sé Vivo el límite Y además queda hasta curioso Esto Queda emotivo Vale Vale Entonces el centro Como ya está puesto arriba De hecho Ya lo veis Vale Pues ya está Entonces Al darle chicha a esto Bueno Al quitarlo Pam Y me llevará Al ¿Qué tal? Y quitará toda la resta del mundo Y es eso ¿No? Muy bien Entonces los hoppers Serán más rápidos que el agua Espero Y si no Pues haré un reborde con slabs O yo que sé ¿Vale? Más que nada Porque si no aquí Me va a quitar la palanca Y no quiero Vale Así Mira la palanca que mona Como se ha quedado ahí Vivo el límite Esto es Muy bien Nos faltaría la luz ¿Eh? Y yo creo que con uno aquí Pero tendrían que ir muy por abajo Total Para que no se vean ¿Las voy a poner colgantes o no? Yo esto como lo solucione ahí A ver si llego Esto es No lo tengo solucionado Lo tengo que poner Pero bueno chicos Creo que llevamos ya un buen rato Tema iluminación Próximo día De hecho voy a poner antorchicas Porque no quiero que se me llene esto De mobs ¿Vale? De mobs Y de mobs Vale Perfecto Y esto hemos dicho Que uno más arriba Vale Oh ¿Cómo? No 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 Vamos a subirlo a uno ¿Qué os parece? A mí bien Y a ti También Gracias papi Eres tan mono Vale Vamos a subirlo a uno No ganamos nada Vale Pues eso Que hemos quitado eso Lo tonto Vale Muy bien Pues nada amigos A ver siempre ¿Eh? Gracias 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 Espero que os haya gustado Gracias por haber visto este vídeo Nos vemos en el siguiente Así que Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.